Y respecto a la segunda de las cuestiones, la supuesta vulneración de la obligación de permanecer en el domicilio del confinamiento del expresidente Rajoy, pues están realizando las investigaciones oportunas para comprobar ese extremo. Pero evidentemente, como he dicho anteriormente, en un estado de derecho, el principio de legalidad es el elemento y el pilar base. Con lo cual, la norma se aplicará en los términos que deba aplicarse, caso de acreditarse o adverarse los extremos que sirven de sustento a la norma. El nombre no determina una aplicación u otra de la misma.